Buenas tardes, señoras y señores concejales. Soy el presidente de la Asociación de Artistas de la Calle de Málaga, que engloba a músicos y estatuas humanas, a los cuales represento en el día de hoy. Nuestra asociación tiene como objetivo la regulación del arte en la calle en colaboración permanente con este ayuntamiento, vecinos, hosteleros, comerciantes, etc. El motivo de mi presencia aquí es, por un lado, celebrar y agradecer el acuerdo que se adoptó por unanimidad en esta misma sala y que ha permitido que el colectivo de músicos pueda tocar con tranquilidad en los sitios designados por el ayuntamiento. Pero, por otro lado, lamentar y comunicarles que el colectivo de estatuas humanas se ha quedado fuera de dicho acuerdo, al no tener sitios designados para ello. Con lo cual, quedan expuestos al criterio personal de cualquier agente del orden, llegando a veces a expulsarlos de su lugar de trabajo, multarlos o requisar su atrezo. Hay que tener en cuenta que la actividad de las estatuas humanas no genera el acuerdo, al ser el ruido el principal obstáculo que hubo en la tramitación del acuerdo. Pedimos desde esta asociación, con el beneplácito de multitud de turistas, vecinos, etc., que las estatuas humanas puedan trabajar con libertad y seguir ofreciendo su arte, complementando la oferta cultural de la ciudad con cultura viva a pie de calle. La ocupación de vía pública por parte de las estatuas humanas no supera en ningún caso el metro y medio cuadrado. Pedimos que, mientras se rectifica el acuerdo para incluir a este colectivo, se les conceda un permiso provisional, notificándoselo a la policía para que no se les impida trabajar. Por último, recordarles que esta asociación está siempre dispuesta y abierta al diálogo y a la colaboración con todas las partes implicadas para mejorar en lo posible cualquier aspecto de los acuerdos adoptados y a participar de una forma activa y oficial en la Agenda Cultural de Málaga. Sin más, muchas gracias.